Hola para quien no me conoce, yo soy el profe Talamantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y si, el día de hoy, después de pensármela por mucho tiempo y que me llegaron muchos mensajes a lo largo de toda esta trayectoria como youtuber o no se como quieran llamarme, voy a reaccionar a este famoso coach motivacional que conocemos como Diego Dreyfus, que aclaro, no tengo nada personal hacia esa persona, realmente sé muy poco acerca de él, supe que asesoraba al chicharito o algo así, pero de ahí no sé qué polémicas pueden llegar a haber. Por lo que quiero que quede claro que este video es hacia el discurso que maneja y no hacia la persona, yo no le tengo envidia, yo no me quiero colgar de su fama, mi único labor aquí es una cuestión informativa y de poder analizar desde una óptica más objetiva lo que está diciendo y lo que está compartiendo en redes porque tiene un alcance bastante impresionante. Pero antes no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter, ya saben que estamos duro ahí, ya casi llegamos, la meta ya se las voy a decir porque siempre se las digo, tenemos que llegar a 70 mil seguidores porque pues eso va a beneficiar para un proyecto que estoy maquilando y que apenas estoy en grabaciones. Así que pues espérenlo, también suscríbanse a este canal activando la campanita de notificaciones y sí, si ya le diste like, muchísimas gracias porque esos likes que a ti no te cuestan nada, para mí lo son todo en la vida, realmente me hacen feliz cada vez que alguien le da, ay, ay, ya le dieron like, vean, hasta la piel chinita se me puso, hijo de la chingada. Ahora sí, sin más, continuemos con este video. El video al que vamos a reaccionar se llama El dinero te hace feliz. Le di una media checada, les voy a ser sincero, no lo terminé de ver porque no es un contenido que me llame la atención y dice muchas cosas que aparentemente tienen lógica, pero que sí parten desde una posición de privilegio. Pero vamos a analizarlo. Empezamos fuerte. Déjame te digo por qué el dinero sí compra la felicidad, sí te hace feliz. Primero que nada, llevo muchos años hablando de dinero y la gente me ha criticado mucho por hacerlo. Da mucho miedo hablar de dinero, que porque es de mala educación, que porque no seas materialista. Finalmente yo creo que hay que hablar de él sin tabús. Y te voy a explicar las dos partes más importantes del dinero, la interna y la externa. La parte interna es la abundancia, cómo te llevas con el dinero, cuál es tu relación con esa cosa. Vamos a pensar que es una persona. Hay dos extremos. Hay ciertos elementos que podemos agregar cuando estamos haciendo un video, cuando estamos grabando para que pueda generar cierto impacto y para que pueda moldear un tanto la percepción de las personas que están consumiendo dicho contenido. Y en esto la música de fondo juega un papel importante. Porque no es lo mismo, vamos a ver si me sale este experimento, que yo les diga, oye, eres la persona más increíble del mundo. Evidentemente, bueno, no sé si sea tan evidente, pero habrá personas que de repente tengan una percepción distinta de la seriedad con la que puede ser tomada la frase que estoy diciendo. En este caso, pues, no sé si a lo mejor son mis audífonos, pero la música de fondo está muy fuerte y la manera en que se está desenvolviendo, la seguridad con la que está hablando, pues, da apertura a que lo que está diciendo pueda ser tomado con mayor seriedad. Este tipo de personas tienen un dominio en el escenario, tienen un dominio de las masas bastante increíble en este sentido. Saben lo que hacen. Entremos en esta relación, el típico yo no necesito dinero, yo no nací con dinero, yo no necesito un buen coche, el que critica a los ricos. Si tú eres ese y el dinero fuera una persona, te juro que no va a estar en tu vida. Si yo fuera el dinero y tú andas diciendo no te necesito, pues perfecto, no estoy en tu vida, estoy en la de alguien más. Pero si me voy al otro extremo y tú vives necesitándome, si yo soy el dinero, y tú sin mí no eres nadie, y tú vives necesitando dinero, yo no quiero estar contigo tampoco. Tú tienes que saber quién eres, yo no puedo tener a alguien que vive de mí. Ahora, el dinero no es una persona, pero quiero que te des una idea de cómo te llevas con él. ¿Cuál es el valor? A ver, sí, habla del dinero como si fuese una deidad. O sea, entiendo el punto de la necesidad del dinero, pero esto que está manejando de la abundancia y todo, me suena mucho a la cuestión de estas ondas de vibrar en la misma frecuencia del universo para atraer las cosas. Y es como de, piensa el dinero en forma positiva y lo vas a tener, piensa demasiado negativo y no lo vas a tener. Y la economía no funciona así primeramente, ¿vale? Si fuese así, créanme que los índices de pobreza en el país o en Latinoamérica no estarían donde están. El balance de esa relación interna con el dinero, ni te necesito, ni tampoco me vale si yo no nací con dinero y no te necesito. La palabra mágica para mí es te prefiero. Yo prefiero ser millonario, prefiero viajar en avión privado, prefiero tener un carrazo, prefiero tener salud, prefiero poder pagarle a mi familia lo que quiera. Prefiero poder viajar cuando se me pegue la gana. Prefiero, no necesito ni quiero porque yo sé quién soy, sé quién soy si no tengo ni un peso. Esa es la palabra clave y esa es la relación balanceada. Ahora la parte externa del dinero, literalmente lo que traes en las manos, regla número uno para la riqueza, que vas a hacer así, pero no la aplicas. Gasta menos de lo que ganas, necesitas gastar menos. El dinero, la abundancia y la riqueza no se siente cuando gastas, se siente cuando te vas a dormir y sobra dinero. Se siente cuando acaba el mes y te sobra dinero. A ver, sí es un mensaje bastante obvio. En teoría, esta onda de gasta menos de lo que ganas es fundamental. Lamentablemente, muchas de las personas que viven en situación de pobreza, pues no han tenido una correcta educación financiera. Va, mucha de las personas tiene ciertas necesidades creadas que de pronto de un momento a otro ya están inmersas en ellas y no se dan cuenta en qué momento fueron absorbidos por el sistema o absorbidos por estas situaciones de necesito comprar esto y entramos en estos conceptos de lo urgente versus lo importante, ¿no? Esta cuestión de buscar dar una imagen frente a esta situación de percepción frente a la pobreza, de pese a lo que puedes llegar a ganar, no considerarte de una u otra clase social y estamos pensando que pertenecemos a la clase media cuando estamos en el pilar más alto de la clase baja. Este es un pedo donde entran también cuestiones sociológicas relacionadas al consumismo, estas cuestiones conductuales o actitudinales que vamos a través del tiempo cargando y que suele generar que esto de gasta menos sea hasta complicado de entender por algunas personas. La otra, los sueldos mal pagados que de repente llegan a existir generan que las personas tengan que trabajar y de repente vemos esta cuestión de la inflación donde los precios de las cosas van aumentando pero los sueldos no van creciendo de manera equitativa. E imagínense, un padre de familia dentro de este sistema tradicional donde se ve como el proveedor y que tiene que proveer para que sus hijos vayan a la escuela para darle el chivo, no sé si se ubica en el término chivo, que es como darle cierto dinero para las comidas, para el día, lama de casa, que tiene que pagar renta, luz, todo esto y que termina, pues justamente buscando una manera de sobrellevar estas situaciones a través de las compras, a través de, bueno, necesito una televisión, necesito un celular y mi hijo necesita un celular y entonces aquí hay todo un desmadre que se empieza a relacionar, que volvemos a esto. Pero no es tan fácil para estas personas el hecho de entender como esta frase tan lógica. Se le llama utilidad. Con la utilidad de tu vida es la única forma de cambiar de estrato socioeconómico. Si tú ganas 15 y gastas 15 vas a vivir ahí. Necesitas gastar menos. Hay otro pedo también, más del 50% de la población en México está en pobreza y de ese 50% me parece que el 80% de los que están en esta situación, por más que le echen ganas, pues no van a poder salir de esa situación. Entonces viven al día, tratan de comer sus tres veces al día, a veces menos, a veces más y que el darse un lujito de salir, de tomarse una cerveza, de pronto pues es bien complicado. También entiendo que hay gente que le vale madre y se va y pistea con el dinero y entonces aquí entran otros desmadres, otros factores psicológicos que conllevan a que una persona decida hacer este tipo de cosas. No es justificación, es una explicación. Y en esta situación del desempleo, de los malos sueldos, existen empresas que de pronto juegan con este hilo donde están pendiendo un montón de trabajadores en donde mira, no te gustan estas condiciones, vete, porque hay un chingo de gente allá que está esperando tener ese puesto o hay un chingo de gente que quiere hacer tu trabajo y que por tener trabajo puede cobrar menos. Y entonces el decirle a ellos ahorra o no gastes todo tu dinero, pues es bien complicado por los estilos de vida que pueden llevar. No digo que sea imposible, sino que es sumamente complicado y a pequeñas escalas, suponiendo que ganas a la quincena 100 pesos o si guardas 10 pesos cada quincena, pues en cuánto tiempo te va a llevar a llegar a una cantidad que realmente te sea útil. Problemas. Te voy a hablar de algunos problemas por los cuales no ganas más. Número uno es te da miedo decir que no. La razón por la cual gastas lo que ganas y no haces que te sobre lana es porque sales con tus amigos y te da pena decir no tengo. Esto es una generalización. No en todos los casos se llega a dar y me parece que también está enfocado como a un estrato o a un grupo etario bastante específico. No tengo para eso. No quiero gastar en eso. Nos vemos en mi casa y traigan chelas. Y siempre sales y terminas gastando de más. La segunda razón tiene que ver con una falsa idea del amor. Se enferma un familiar tuyo, tú no tienes lana, pero te endeudas para ayudarlo. Y eso no es amor. Si tú no tienes lana, no tienes lana. Puedes ir a abrazarlo y a darle besos, pero tú no te puedes endeudar. Si no, estás cavando un hoyo para tapar otro. Y la tercera razón es ego. El no aceptar tu estrato socioeconómico. El no poder decir soy de clase baja, no soy clase media, ni soy clase alta. Cuando sabes qué estrato socioeconómico eres, gasta menos de lo que ganas. El dinero sí da la felicidad por ciertas razones. Razón número uno. Si gastas en otros, te hace pleno y feliz. Si gastas en ti no necesariamente. Creo que aquí se acaba de responder el solo. No sé, ustedes díganme, ¿no? Hace rato dice, o sea, alguien está enfermo, tú no tienes dinero y buscas la manera. Pero con esto que dices, o sea, no estoy diciendo que se está contradiciendo, simplemente que se está contestando a sí mismo el por qué la gente hace eso. Si esto que menciona de que estoy gastando en otros me hace sentir bien, una persona que a lo mejor no le está pasando chido por cuestiones económicas, el hecho de poder gastar en otros me está haciendo sentir bien, explica el por qué haría. Digo, no es algo de incongruencia en su discurso. Estudios de esto. Gastar dinero en el prójimo te da felicidad directamente. Habríamos que investigar si realmente hay estos estudios. O sea, déjenme aquí abajo o mándenme ahí a Instagram si ustedes encuentran estudios de eso. O, a ver, vamos a buscar. Gastar dinero en otros. Felicidad. PDF. Veamos, Redalic, dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? El dinero compra la felicidad si se lo das a otro. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Finanzas. Millonarios, pero infelices. A ver, el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Influencia el consumo y la felicidad. A ver, ingil dinero, resumen. Creo que nada más está este. Vamos a ver, ¿tiene resumen? ¿No tiene resumen? ¿Qué onda? Después de la crisis, ¿qué onda? Pues esto es un análisis descriptivo, pero no es experimental como para decir, ah, mira, estas zonas del cerebro se activan cuando tú estás gastando. O sea, la variable dependiente sería felicidad y la variable independiente sería gastar dinero. Y entonces vamos a analizar, o sea, qué regiones del cerebro se activan cuando gastamos dinero y si estas activaciones van a generar lo que es la felicidad. A ver, vamos en dinero, felicidad, PDF. Es lo mismo, a ver, money and happiness, research. No sé si lo escribí bien, happiness. Necesito ser short, got more money, please, more happiness. No obstruido, Forbes. Una obstruida muestra que más dinero, que más dinero con preferidas, incluso a los ricos. No, eso no nos va a servir. A ver, experience you will be in a rise with income. Still find a strong relation between income and happiness. Does more money or make you're more happy? Van a encontrar de repente que hay artículos que se suben en Estados Unidos que lo único que hacen las páginas en México es traducirlas, tal cual. Ya ni siquiera hay ética en eso. Nadie busca en inglés, vamos a copiar y pegar. Pues bueno, si ustedes encuentran aquí algo que nos puede ayudar a entender si esto es real, estaría chido que lo compartieran. Y la segunda razón es, si tú tienes muy poquito dinero en tu vida y no tienes un buen techo, no tienes salud o no comes bien y de veras tienes pobreza en tu vida, literalmente el dinero compra la felicidad. Literal, aunque te enojes y te choque lo que estoy diciendo. Bueno, sí me choca porque la felicidad proviene, ¿qué es de la dopamina o de la serotonina? ¿Vale? Bueno, creo que puedes comprar serotonina y estarías comprando felicidad. Hoy, por el sistema en el que vivimos, el dinero paga tu felicidad. Ahora, hay estudios que dicen que de 100 mil pesos para arriba, aprox, no necesariamente la compra. De hecho, no es así. Tus chingaderas van a costar más. Vamos aquí a un punto, ¿vale? El dinero no te da felicidad o no compra felicidad per se, o sea, por sí mismo. Esta capacidad que te dota el dinero de cubrir tus necesidades puede regular las preocupaciones, el estrés o la ansiedad derivadas de esto, lo que te da espacio, pues, para tranquilizarte y concentrarte en otras cosas que puedan ser ocio y que puedan generarte felicidad. Pero en sí, no puedes comprar literalmente la felicidad. Comprar las cosas no te hace feliz, sino el contexto y lo que envuelve. Y aquí también dejamos de lado la subjetividad del sujeto, ¿vale? Porque le estamos dando un peso muy cabrón a lo que es el dinero y dejamos de lado, pues, los gustos, los intereses, las aptitudes y demás elementos que rodean al sujeto y que son importantes. Porque habrá personas que el estar con su familia, el estar con sus hijos, el estar un rato leyendo, el escuchar música, les puede otorgar felicidad. Y nos podemos ir a elementos dialécticos, por ejemplo, en donde a través de esta comparativa que podemos hacer frente a lo que es la tristeza, pues, entender y comprender de mejor manera lo que es la felicidad y disfrutar ciertos momentos que no estén relacionados con el dinero. Lo que el dinero hace es cubrir estas necesidades básicas y estas necesidades sociales. Tu coche es más caro, tu casa es más grande, tu ropa es más cara, pero tú no eres más feliz. Cuando eres muy pobre y ganas más, sí. Cuando ya tienes cierta cantidad de dinero para arriba, no. La única razón de que el dinero realmente te haga feliz es sabiendo quién eres tú. Si tú construyes toda tu riqueza a través de tu don y quién eres tú, y se lo entregas a otros, la gente paga por eso, se llama impacto. Si el impacto que tú tienes en la gente es poquito, ganas poco. Si el impacto que tú tienes en la gente es mucho, ganas mucho. Yo te acabo de dar una serie de problemas por los cuales la gente no gana más y no le va mejor. Ponme, por favor, en los comentarios los tres problemas más comunes que tú tienes por los cuales no ganas más. Dime por qué no te va mejor a ti en cuestión de dinero en la vida. Háblame de dinero, compártenos tus ideas. ¿Por qué no ganas más? Creo que aquí ya se terminó. Ya me está convenciendo en que ponga mis problemas ahí. Ya hasta pensé mis tres problemas de, ah, cabrón, ¿por qué no gano más dinero? ¿Acaso estoy siendo coacheado? ¿Acaso ya estoy cayendo en esta onda de soy pobre porque quiero? Porque esto es justamente lo que está diciendo. No te lo está diciendo explícitamente, pero todo este discurso es un eres pobre porque quieres, porque te estás victimizando, porque no buscas soluciones. Y ojo, no es que no se busquen soluciones, simplemente que de pronto no se tienen los mismos recursos. Realmente cuando tú estás en una posición de privilegio, cuando tú tienes cubiertas tus necesidades, pues es fácil decirle a la gente de, güey, pues nada más es dinero y tienes que buscarlo y ahorrar. Suena bastante. Es como estas personas que te dicen, güey, o sea, cómprate tres depas, vives en uno, rentas los dos y con lo que te sale de ahí, pues pagas las mensualidades. Sí, pero para comprarte esos tres depas tienes que sacar un crédito bastante enorme y que si no tienes el sueldo justamente para que te den un préstamo así de grande, pues va a ser bien complicado el que te lo presten para comprar tres depas. Entonces, pues no es tan fácil como te lo quieren hacer ver. Pero en fin, no sé qué opinan acerca de este tema, de este personaje en sí. Déjenmelo aquí abajo. Les recuerdo, no sé mucho acerca de la vida. Me pasaron este video y dije, vamos a reaccionar porque es un tema bastante interesante, como les decía al principio. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.